Estas criticando a las bichas que no se que la chicle con la gran frente Pero vos cuando así te pones el teléfono Pues si a mi me va a faltar Vaya 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 Entonces Siga cama Siga Vaya Vaya Entonces Resulta que vino Vino el Pues que Actuación pues Que Impostamente no iba a enseñar que actuar Al final no mucho Y resulta que la mona fue la primera descarada que dijo Me gustas le dijo porque estábamos grabando allá Estábamos grabando allá Grabando en serio estábamos allá Aquí por Aquí en la grama Y le dijo Creo que le dijo muchacho a la Nayeli Ajá la Nayeli le dijo Este que guapo está algo así Inteligente Inteligente no sé qué Y dice La Nayeli Dice Hey muchacho Dice ella la que está grabando Que está bien guapo Inteligente Y no sé qué Le dijo Y él así va Vaya está bien Pues si sigamos aquí Lo que estamos Guapo y inteligente Me gusta Dijo Con quien miraba De que De que De que él Este Pues si se quedaba platicando mucho mucho Era con la Jocelyn Ay yo qué culpa pues Mire ve Qué culpa Con la Jocelyn Y luego Hasta dejó de comer una vez Para estar platicando con ella Fuera Yo me ponía dos puertas de él Y luego este La Bessy también que andaba ahí Que tirándole con todo Pero Pero lo batió La Alejandra también La andaba tirando con todo Pero como que no Estaba guapo Era morenito Y tenía sus Su Su Si yo fuera mujer Véanle Si yo fuera mujer Cállese que cada quien le lo gustó Si yo fuera mujer No tenía su Bueno así Yo si fuera mujer No me lo gustó Eso la joven está en mi casa Y eso Lo que yo fuera Pero Que le llegó a leer La voz bien roca La forma de hablar Vaya Él era morenito Si era morenito Pero también Los ojitos estaban bonitos El modo de él Si era bien recto Porque él era un gran respetuoso Por ejemplo Si usted le preguntaba Algo el trabajo Se lo contestaba Así como era Pero si uno le sacaba Otro tema De algo personal Ahí sí Pero 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 Quizás dependiendo Con quién Dependiendo con quién Dependiendo con quién O sea A vos sí Porque te batió Prácticamente O sea Como no Vos no me gustaba Te francio Te batió Prácticamente O sea Sí Vaya Y luego La Jocelyn Que no sé Si la Jocelyn Lo buscaba él O él Buscaba a Jocelyn Porque eso sí No sé Si me terminé Mesa ahí De ahí Vamos a hacer ejercicio Íbamos a la noche Este Había Habían como cinco Todavía ahí Entonces Y viene él Y le dice A la Nayeli Le dice Préstame tu teléfono Le dice Para qué Para qué El maestro Para qué Le dice Te voy a anotar Mi número Para que me escribas Le dijo Ah Dije yo Va Entonces no fue La Nayeli Que le cayó Sino que él Como que andaba Ahí Ajá Dele Es que fue más Antes de eso Cuando recién Había venido él Porque me acuerdo Que O sea Por ejemplo A veces nosotros Veníamos aquí a la sede Y ya estaban los dos Platicando ahí en la mesa Y que andaban así Que andaban en la serie Que andaban platicando Y se pedían consejos Y así Toda la cosa Sí pero Normal Digamos Consejo de qué De actuación O de qué No sé Yo porque no estaba La partida No sé Ok Vaya Entonces Este Con usted Fue que él lo buscó O usted lo buscó A él No yo no busco a nadie Allá estaba sentada Yo Vamos a comer pupusa No me voy a ir a su barba La llanta Pero espere Y nos dijo ¿Quiénes van a ir? Va a ir el profesor Ah voy a ir Dijo ¿Quiénes la Jocelyn? La Jocelyn Pero en la nana No pasó Y sabe Y sabe Ajá Pero va De la nana Nos tardamos bastante Y vinieron De salud a Sella Y el profe ya no iba a ir Porque se nos explotó La llanta Y se vino con miedo Ajá Se vino Y bajó Ey vamos a la presa Pero ya ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes están allá? Ah solo nosotros Vamos a ir Y el profe ya no va a ir Ah pues ya no voy Y así te dije Ah Sí 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 No fui porque al final No me sobraron No estaba Y calma Y calma La marcha Que cuando este Lo que se expresa Vamos a ir a la presa Le hace Pues sí Porque No Lo de manes La actuación Obviamente Él estaba Él estaba Practicando Lo que Lo que Lo que Se enseñó Aprendió Y otra cosa Que también El kilim Ah No pero otra cosa Que no te di Cuando se nos explotó La llanta La Nayeli Llegó en la moto Ajá Y andaba el profe ¿Verdad? Ajá Llega la Nayeli Hablía de vato Pero ¿Y cómo se sintió usted Cuando se explotó La llanta? No hombre Nayeli Como de Que yo me sentí Bien raro Porque fíjese Que veníamos así Despacio Y de repente Y comienza Sí Despacio Despacio Y le dije a la Nayeli No pero profe Pero no le pasó nada No 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 Solo a la llanta Que pues Se nos ha arruinado por ahí Pero no hay problema Le dice Y si nos vamos profe Le dice Ay pero es que Nada me dice Y le dice el profe No pero es que fíjese Que me da un poco de miedo Aquí porque me voy bien Solidario Y como en oscuro Y dice Pero No hombre profe Pero vámonos Así Al que salga caminando Le dice Y pues le dice El chile No hombre Espérense Yo me voy a llevar El carrito Y vos sapo Llévate la moto Y llévate la Nayeli Va chivo Y ahí fue Que usted llegó Y Vaya Entonces Vaya Ese día Ese día Ese día Que pinchó La moto El carrito El sapo Entonces Llamaron O no recuerdo Que yo iba Para la casa Y le digo Sapo Le grito Sapo Iba con un gran musicón Y ahí va el profe También le digo Sapo Le digo Para cuándo Las luces Le digo Bajale eso Le digo Y caballela Bajale la música Sapo Para cuándo Las luces Le dije Es que el pasmado ¿Cuál es? Cuando me estaba En el pasmado Encendé las luces Del carrito Y con las luces Apagadas Apagadas Pues ya veo Por qué pinchó La llanta Nadie ha pinchado Y la Nayeli Que agarra Como lo que El carrito Para allá Para acá O la Daisy Y miren Nunca la han pinchado Y el sapo La va a pinchar Pues si Vaya Entonces Este El sapo Creo que Me habló a mí Y me dijo Que se había pinchado Una llanta Entonces Chele todavía Estaba aquí Y le dije Le dije yo Decirle a Chele O a Chele O no De que Si Chele Es Chele Pero que ya estaba aquí Ajá Rarísimo Cabal 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 Rarísimo Que Chele Estés ahora acá Pero la mona Ya se había ido Con el de ella Ya se había ido Y vos estaba aquí Todavía Vos estabas bien ocupado No dirás que Aunque 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 la mona Te haya dicho Pero ella se fue Con el Con el de ella Y vos siempre Te quedaste Con alguien más Vos te quedaste Con alguien más Platicando Chele No digas que no Entonces Cuando Cuando llamaron Y avisaron De la llanta Que se había Ponchado Le dije yo Díganle a Chele Porque vaya Ahí la verba Porque yo estaba Haciendo ejercicio Todavía Entonces De repente Viene la Nayeli Como andaba el profe Ya Bien emocionada Agarra la moto O le dijo No me acuerdo Quién Ah Chele Dijo Chele iba Y dije Y no Ajá Y entonces Y entonces Y entonces Estábamos haciendo ejercicio Y me dice Yo voy con el Chele Y le dije yo Nayeli Pero esa es una llanta Y solo hombre ¿Qué tienes que ir a hacer vos allá? Le dije yo Nada Pero yo voy a ir a la metida Pero era porque el profe Andaba ahí Entonces Porque ese día Nosotros terminamos De ensayar Entonces vino Y allí estaba el profe Sentado solo Y yo pasé Y yo como queriendo Platicar al profe Y le digo Profe Se siente Ajá No Sí No me acuerdo Se siente aburrido Le digo No Me dice Ya casi vamos a ir a la presa Me dice Y me entré al cuarto Al ratito salí yo Y le digo Profe Y entonces Le digo Así va Pero yo como a modo De sacarle plática Entonces me dice Sí Me dice Es que las bichas Me van a llevar Allá A darme un tour Me dijo Las bichas Me dijo Y le dije Y le dije A la lucha A la sapa Y va a estar Con los hombres Es cierto Y otra cosa Fíjense que como En esos días También estaba Kili aquí Entonces Siempre nos quedamos Haciendo ejercicios Se queda Kevin Se queda Franklin El tapo A veces La noche La Nayeli Y yo Y el Kili Que se iba de último Y bueno El profe Que se quedaba Allá arriba Y a veces Bajaba Entonces Una noche Camarada Que iban Ir a comprar Como le digo Que esto Les acaba Pisto A la Kili Y se iban A comprar Con la Kili Entonces Una noche Ya cuando Cuando estaban Todas las luces Apagadas Ya y todo Que ya me he tenido De hacer ejercicio Estaba yo aquí Con la Kili Ya vio que andaba Con la cartera La Kili Y le digo yo Que voy a comprar Le digo yo Ay si Me dijo Me va a llevar La Nayeli Que vamos Vamos a ir A comprar Y cabal Va chivo Va apareciendo La Nayeli Ya lista Para ir a comprar Con la Kili Y el Kevin Que estaba por ahí Que primero dijo Que me iba a ir Y después Ah me iba a ir Porque me dijeron Ay vamos Que hacen los barras Para que vea Camarón Y entonces Y viene Y vienen camaradas Y de repente Va viajando el profe Y me hace el Kili Y mira Me dice Que casualidad Que viene uno primero Y después el otro O sea que hasta la Kili Sabía ya camarada Que ahí había algo Pero entonces Que onda ahí Pues la Nayeli O vos Yo salí Es que cabal Mira también la vez pasada Estábamos ensayando Va el día Que nos fue con Kili A ensayar Y toda la cosa Ahí en la mesa Estaba el profe Entonces nosotros Estábamos ensayando Y fue que Luego andaba allá Y haciendo En mi ritmo Y toda la cosa Luego apareció él Y apareció enfrente Y que era Que para O sea hacíamos una pasarela Pero cada una pasaba Una primero Y el ratito vino Y pase yo Y pase yo Y yo me grababa así Pero como muy Así como disimuladamente Al ratito pasó La Nayeli Y la gente Así Y así Y así Y así Y el ratito Venía él Y la empezó a grabar A ella O sea Estaba tratando de simular Que nos quería grabar A nosotros Ajá Pero quería grabar A Nayeli No quiero grabar